Un saludo muy especial a todos los internautas del Condor TV, como siempre. Para mí es un placer saludarlos en este espacio, donde les puedo mostrar a los parlamentarios andinos en un lado más humano, contarles un poco acerca de su vida y cómo llegaron hasta este momento. Y en esta ocasión nos acompaña la parlamentaria, una mujer, la más joven, del Parlamento Andino, Pamela Aguirre. Un saludo muy especial y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Paola, por esta invitación. Realmente es muy importante que los ciudadanos conozcan qué hay detrás del político, el ser humano, la persona que se ha enamorado de los cambios que puede realizar a través de la región andina con trabajo. Así es. Pamela Aguirre es abogada y política ecuatoriana nacida en Quito, muy conocida parlamentaria por la campaña de recolección de firmas que realizó para impulsar la reelección del expresidente Rafael Correa y actualmente parlamentaria andina. Pero antes de ese resumen, cuéntanos usted con sus palabras quién es Pamela Aguirre. Bueno, soy una joven, como usted lo ha dicho, una joven orgullosa de mi condición de mujer, de joven, hija de dos padres médicos. Mi madre es obstetriz y mi padre fue médico rural por más de 30 años, trabajando en las comunidades indígenas más lejanas en la sierra ecuatoriana. De entender que el mundo debe ser cambiado, las condiciones de salud en ese tiempo en las áreas rurales eran terribles. Pero también entendí que lo más importante era estudiar. Es así que toda mi vida académica traté de llevarlo con excelencia, de ganar algunas becas a nivel nacional e internacional y formarme, porque si es que no estamos formados académicamente, no podemos hacer grandes cambios. ¿Cómo fue su niñez? Cuéntanos un poco acerca de eso. Bueno, mi niñez fue realmente linda. Crecí en una ciudad cercana a Quito, que se llama Ibarra, donde son mis padres. Fue, ahora ya no tanto, una ciudad pequeña, muy tradicional, con sus callecitas, su centro histórico, pero sobre todo recuerdo muy familiar. Siempre pasábamos con mis padres, desayunábamos, almorzábamos y cenábamos con ellos. A veces yo le acompañaba al trabajo. Y realmente ver que luego de tres horas en auto, llegábamos a una de las comunidades de Pesillo, que son unas comunidades indígenas más lejanas, donde tenían condiciones terribles. Realmente no había agua potable, no había buenos dispensarios médicos. Y obviamente mi padre tenía que arreglárselas para ayudar a estas personas a través de la medicina. No era obligatorio, porque él tenía su propio negocio. Pero lo hacía de corazón. Pero lo hacía de corazón, porque sentía que había un sector de la población que necesitaba ser atendido. ¿Qué disfrutaba Pamela? ¿Con qué soñaba? ¿Quería ser política en algún momento? Creo que yo no quería ser política, pero mis compañeros veían en mí un dote político. De líder. Siempre me escogían para presidenta del curso. Fui representante estudiantil siempre, desde que me acuerdo, desde muy pequeña. Mi mami también recuerda que siempre estaba participando en temas de política, pero siempre me decían, pa, me lánzate, queremos que tú seas la presidenta. Y yo, bueno, gracias. Pero no era algo que yo buscaba. Finalmente pasó, pasó bastante rápido. Muy rápido, por mi criterio. Llevo haciendo política realmente dos años y me siento muy orgullosa de haber alcanzado la votación, una votación más alta que el candidato a la oposición en Ecuador para la presidencia de la República. Eso creo que es uno de los triunfos más grandes. Cuando decidí estudiar Derecho, ¿era porque la apasionaba el Derecho o porque tenía también ya algo de la chispita de la política en el fondo? Yo termino el colegio y me voy a estudiar a Francia. Estudio una rama política en el colegio y me empieza a gustar muchísimo más del tema social. Regreso a Ecuador, inicio mi carrera de Derecho en la Universidad Católica y el tema de litigar no me parecía tan importante. Me gustaban las relaciones internacionales, Derecho Constitucional, todo lo que tiene que ver con el eje fundamental de los Estados. Y esas fueron las materias que más me gustaban y que más las aprovechaba. Pero también me gustaba algo desde muy pequeña que era el periodismo. Así que, simultáneamente a mi carrera de Derecho, empiezo a seguir en otra universidad la carrera de Periodismo. Se habla de su papá, de su mamá, que fueron médicos. Siempre estuvo muy unidos a ellos. ¿No fue muy duro el trasladarse después para Francia y dejarlos a ellos? Creo que fue un choque cultural muy fuerte y, sinceramente, la mayoría de las ideas políticas y económicas las aprendí en Francia. Entendí que nuestros países, lamentablemente, tienen muchísima diversificación social, las llamadas clases o estratos. En el colegio y en los lugares donde yo acudí en Francia, nunca podías ver esa diferencia de estratos, porque todos eran iguales, tenían acceso a los mismos derechos de educación, de salud. El sistema de salud, el sistema de educación, me impactó mucho. Y dije, esto tiene que pasar en nuestros países, ¿por qué nosotros no tenemos esto? Y esa fue una de las ideas con las que yo regresé. Ella regresa de nuevo a su país y decide incursionar en la política. ¿Cómo fue este paso? Asisto, invitada a la primera cumbre mundial de comunicación política en Argentina en el año 2010. Obviamente, yo estaba en la universidad. Y, contrariamente a mis compañeros, que asistían a unas conferencias, pero también iba de paseo, yo no quería moverme del lugar. O sea, me seguí todas las conferencias de la cumbre de todos los expertos internacionales y estaban expertos políticos que pusieron como presidente a Menem, por ejemplo, que habían puesto presidentes en Estados Unidos. Me impactó increíblemente el rol del consultor político, porque al fin y al cabo, son las personas que aconsejan, que dan la guía para llevar tanto la gestión de gobierno como la campaña electoral. Regresé y dije, esto quiero hacer de mi vida. Yo quiero ser consultora política, no política. ¿Cómo recibió su familia, su papá, su mamá, el hecho de que usted iba a hacer la política? Su familia no lo tomó muy bien, el tema de la política. Soy la única de lado materno y paterno de todas las generaciones que ha hecho política. Jamás han estado cercanos. Lograron entender que es muy duro, porque despierta muchas pasiones, como despierta mucho amor y mucho apoyo, también despierta mucho odio y también rechazo. Les costó muchísimo al inicio, bueno, ahora ya están un poco más adaptados, pero me piden todo el tiempo que le baje el nivel, que no me exponga tanto, tienen miedo a algún tema personal. Este fin de semana justamente me pidieron, por favor, te pedimos que bajes del nivel, tenemos miedo, que te pase algo. Si le preguntaran en esos momentos, ¿cuáles son los amores de su vida? ¿Quiénes serían? Mi hermana, mi hermana y mis padres. ¿Qué hace feliz a Pamela? Me gusta trabajar, me gusta proponer cosas, hacer proyectos y que cambien la vida, aunque sea de una persona y me gustan muchísimo los helados y los chocolates, es la parte escondida. A mí me das un helado y yo soy completamente feliz. Completamente feliz. ¿Con qué sueña? ¿Con qué sueña Pamela? Yo quiero que el mundo, y sobre todo nuestra región, termine todo lo que tiene que ver con la inequidad y la injusticia. Creo que no debe existir inequidad social y económica tan grande. Los que tienen muchísimo tienen excesos y los que tienen poco casi no tienen nada. Entonces, sí creemos en la equidad y en la justicia social y para eso yo creo firmemente en que el Estado tiene que cobrar impuestos a los que tienen más para poder potenciar la vida de los que tienen menos. Esa es mi ideología, mi forma de vida, mi sueño, el sueño de un país digno, de un país donde no exista ni opulencia, pero jamás exista pobreza. ¿Cómo se ven 10 años? Es una pregunta difícil. Creo que me veo haciendo esto mismo a nivel internacional. Me gustan muchísimo los espacios internacionales. ¿Qué le dice a los jóvenes que los envían en su momento que son un poquito apárticos a la política? ¿Qué consejo les da? Todo lo que pasa en el mundo, todas las regulaciones, todas las políticas de Estado tienen que ver con nuestros gobernantes, con los políticos. Si es que ustedes se cruzan de brazos y no toman realmente una acción para cambiar su sociedad, su comunidad, su barrio, las cosas no van a mejorar. Ser joven es un estado del alma, es repudiar las injusticias, es querer cambiar las cosas. Y realmente creo que tenemos la oportunidad de empezar a hacer cambios desde nuestra casa. No violencia de género. En mi casa no hay violencia contra la mujer. En mi vecindario no votaremos basura. En mi ciudadana no vamos a desperdiciar comida. Vamos a cuidar el medio ambiente. Cada una de estas acciones son acciones políticas. Son acciones políticas y ciudadanas que permiten involucrarse en el cambio de la sociedad. Tenemos que cambiar la sociedad, tenemos que cambiar el mundo. Es nuestra responsabilidad. El futuro de nuestros hijos, nuestro propio futuro está en nuestras manos. Si puede recomendar un libro, ¿qué libro recomendaría? Bueno, mi libro favorito es Ébano de Kapuscinski. Richard Kapuscinski es uno de los escritores polacos más famosos del mundo. Yo lo admiro profundamente. Él escribe Ébano, donde se recorre todo África y empieza a contar crónicas, más bien crónicas y testimonios de cada uno de los países. Y cuenta historias como por ejemplo la de Amin, del dictador Amin, del temoroso dictador Amin. Y ver una realidad, más bien leer, sentirla, percibirla a través de cómo lo redacta, es maravilloso. ¿Qué momento en su vida la marcó? Creo que cuando salí de mi ciudad, cuando fui a vivir a Francia y aprendí otra forma de ver el mundo, es el primer momento que me marcó. El segundo momento creo que fue cuando ingresé a trabajar en la Asamblea Nacional, porque es el espacio de poder propio, ¿no? Y sentir esas relaciones tan cercanas con los asambleístas, en temas jurídicos, en temas de política, hasta con los de posición, me hizo sentir que este era el camino que debía tomar. ¿Qué caracteriza a Pamela? Creo que soy muy valiente, frontal y como alegre. Siempre estoy sonriendo, trato de tener una buena actitud ante todo. No va a pasar que llegue a un lugar y no esté sonriendo. Buenos días, ¿cómo están? ¿Un lugar que recomiende, sea en su país, en cualquier lugar del mundo? Galápagos. Creo que Galápagos es un lugar maravilloso que te desconecta del mundo y te hace sentir así una paz, una armonía completamente con la naturaleza, contigo mismo. Visiten Galápagos, realmente es un paraíso. Por último, parlamentaria, comuníquenle a todas las personas sus redes sociales, donde pueden seguirla, donde pueden estar al tanto de todo su diario vivir. Bueno, creo que políticamente este es uno de los temas que a mí más me apasiona, el tema de las redes sociales, porque me considero una millennial. Entonces, todo lo que yo le comunico a la gente es a través de las redes sociales. Siempre va a encontrar por lo menos unas tres publicaciones en cada una de mis redes, opiniones sobre lo que está pasando, igualmente publicaciones de mis actividades y mi sesgo político. En Facebook me pueden encontrar en Pame Aguirre Oficial, en Twitter me pueden encontrar en Pame Aguirre 1 y en Instagram en Pame Aguirre 1 también. Bueno, Instagram es un poquito más personal, pero realmente trato de subir todas las actividades que hago. Un político comparte mucho con las personas. ¿Qué es lo que más le gusta de estar compartiendo con las personas? Realmente hacer campaña es uno de los temas que más me gusta. No hay nada más lindo que ir en campaña puerta a puerta contándole a la gente cuáles son tus proyectos, cuáles son los sueños, escuchando cuáles son sus propuestas. A veces las mejores propuestas vienen de la propia ciudadanía. Despertarte en un lugar a las seis de la mañana y empezar a recorrerlo y terminar muy tarde en la noche, dos en la noche, en un lugar completamente distinto, en una región de la costa, la sierra, recorriendo todo el país, quemando suela de zapatos. Es lo más bello de la política hacer campaña. Bueno, parlamentaria, pues muchas gracias por estar con nosotros y compartirnos un pedacito de su vida. Muchísimas gracias. Gracias al Parlamento Andino, a los ciudadanos. Empiecen a amar cada vez más nuestra región, a luchar por la integración y a cambiar el mundo en cada uno de esos espacios. Así es, y muchas gracias a ustedes por estar conectados. Nos vemos en una próxima emisión.